Buenos días, estoy contento por la comunidad pesquera, por mis amigos de toda la vida los pescadores, porque en la madrugada del día de hoy, 28 de abril, en el pleno de la Cámara de los Senadores, por unanimidad, fue aprobada la iniciativa que hace dos años, después de mucho trabajo, de la dedicación de senadores, de pescadores, de asociaciones, de cooperativas, se logró la aprobación unánime de los centros de descarga certificados, que quiere decir a donde siempre han dejado sus pangas, si ustedes lo deciden, ahí podrán reunirse y declararlo de forma oficial para que todos aquellos que de manera regular, organizada, legal, están trabajando, puedan relacionarse con la autoridad y de esta manera la sustentabilidad, la transparencia y, pues, sobre todo el reconocimiento a la calidad y en los precios de las capturas, habremos de mejorar la comunidad. falta la aprobación de la Cámara de los Diputados, esta mañana del día 28 están trabajando, espero que se logre, si no será en los meses inmediatos que continúen y yo estaré trabajando con todos ustedes, amigos de la pesca.